Música 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 Adiós amor, adiós, el amor te va Adiós amor, mi amor te va Si el día quieres que lo vuelva a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós, el amor te va Adiós amor, mi amor te va Si el día quieres que lo vuelva a mí Regresa a casa cuando quieras regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!